Para hallar el logaritmo de todo esto, primero le vamos a colocar acá igual a un x y ahora aplicaremos la definición que dice esto elevado a la x es igual al 81, así que ya está. Ahora vamos a transformar para que no haya raíz, así que primero vamos a colocar lo que está dentro de esa raíz, ahora siempre que hay raíz aquí va a haber fracción donde este exponente viene arriba y aquí este radical que no se ve pero es un 2, viene aquí abajo. Ahora acá el 81, como acá dice 3, acá también viene 3, 3 elevado a qué número te da 81? A ver, 3 vamos a multiplicar por sí mismo, ¿cuántas veces? A ver hasta que me dé 81, a ver. Vamos a ver hasta acá, a ver, 3 por 3 es 9, 9 por 3 es 27 y 27 por 3 es 81, hasta acá. O sea 3 elevado a la 4, acá el número de veces. Ahora 3 con 3 se van porque son iguales y va a quedar x sobre 2 igual a 4. Ahora el que divide siempre a multiplicar se va, 2 por 4, 8, así que logaritmo de todo esto es igual a 8.